¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Diego Ibrito y estamos en una nueva noticia y atentos todos porque Marvel opina sobre el videojuego de Spider-Man y es que asegura que es el Iron Man de los juegos de Marvel Bill Roseman saca a relucir las virtudes del título de Insomniac Games ahora que se ha puesto a la venta y ha batido récords en sus primeras semanas pues bueno, opina que el videojuego de Spider-Man para PlayStation 4 es el equivalente a Iron Man de Marvel en el mundo del cine, pero en los videojuegos y esta analogía quiere decir realmente que esperan que implique lo que supuso la primera película de Robert Downey Jr. para el universo cinematográfico de Marvel el primer gran éxito de lo que se convertiría en una franquicia donde los billones se cuentan por centenares y todos lo sabemos, todos sabemos lo que vino después de Iron Man allá por 2008 ahora esperan que suceda algo parecido con Marvel en los videojuegos aunque en ningún momento dejan caer que estén trabajando con otros superhéroes de la compañía ni nada parecido, sino es el inicio de una nueva era que puede abrir el mundo a otros superhéroes de Marvel recordemos que se está especulando ya de que puede haber una segunda entrega de Spider-Man y la verdad es que los chicos de Insomniac Games ya están deseando hacerla veremos que es lo que ocurre en los próximos 10 próximos años pues que usualmente veamos muchos más juegos vamos, segurísimo y nada, muchas gracias a todos por estar ahí dejar vuestro like, suscríbete con campanita para más ya sabéis que a partir de ahora podéis apoyarme como Prieto aquí en la descripción donde pone miembros del canal y en el botón unirse de todos mis vídeos podéis haceros, pues eso, miembros del canal con ventajas exclusivas así que echarle un vistacillo y de verdad si podéis, si apoyáis nuestro trabajo pues se agradece muchísimo que os hagáis porque estáis contribuyendo, que estemos aquí 24 horas hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.